Constitucionalidad, materializada en la persona del Presidente Zelaya, quiero hacer unos brevísimos comentarios. Que tengo la sensación de que se está repitiendo la premonición, recordando a García Márquez, podría decir algo así como la historia de una demora anunciada. Porque eso es lo que está pasando. En una ocasión, en una de las primeras reuniones del Consejo Permanente sobre este tema, algunos hicimos observaciones a un párrafo donde se decía que el Secretario General informará regularmente al Consejo Permanente sobre sus gestiones en Honduras. Y por supuesto, no era esa la intención, no era lo que esperábamos. Estábamos pensando en presteza, en inmediatez, en solución pronta, efectiva y constitucional del problema. Y sin embargo, a pesar de que no aceptamos por consenso ese párrafo precisamente por el compromiso con la rapidez que exigen los acontecimientos, hoy estamos enfrentados a la lentitud del tema. Porque es evidente que esta gente, porque está tratando de hacer, y eso lo hemos dicho en otras ocasiones, por eso nos volvemos tercos, repetitivos. Pero están ganando tiempo. Sin embargo, se dan pasos dentro de este concierto colectivo, como todos los conciertos. Hay países que en seguimiento de las decisiones de la organización toman decisiones individuales, bilaterales, que contribuyen a encaminar esto en la dirección correcta. Y eso está pasando. Desafortunadamente, la velocidad es muy lenta y lo que se procura con esto de parte de las autoridades golpistas evidentemente es llegar al hecho cumplido de unas elecciones para que luego ante ese hecho cumplido no tengamos más remedio que legitimar o reconocer el resultado de un proceso electoral que consideramos desde ya absolutamente viciado, manchado, maculado, como lo quieran llamar. Y por supuesto que debemos rechazar y decidir de una manera muy clara sobre él como bien lo propuso el señor embajador del Brasil. Está a prueba algo muy importante que es la no solamente es la efectividad es la fortaleza de la organización de los Estados Americanos. para repetir a un tema que se ha convertido en obsesión en obsesión porque nos hemos cansado de clamar en el desierto esta organización que en algún momento o que en este momento perdón está tratando de provocar un resultado constitucional democrático legítimo legal justiciero dentro de Honduras mediante el tratamiento severo de un gobierno de facto de un gobierno golpista no ha podido todavía después de siete años pronunciarse sobre una denuncia que repetidamente ha hecho mi gobierno sobre el reconocimiento implícito de un gobierno de facto en Venezuela por parte del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni un comentario ni nada no pasa nada por eso es que decimos esto es clamar en el desierto y para hablarlo en lenguaje de béisbol donde estamos muy hermanados con los Estados Unidos esto es grandes ligas y sin embargo la organización no ha logrado cuajar una decisión que se corresponda con la musculatura que debe tener para enfrentar este tipo de situación y esto lo que hace es obligar a la resistencia hondureña a tomar eventualmente otros caminos si su paciencia y su conducta cívica no es retribuida por los resultados de la gestión diplomática entonces acá está en juego la la credibilidad no solamente la fortaleza la credibilidad de esta organización de los Estados Americanos y la credibilidad de la carta democrática y por supuesto de todos los que formamos parte de esta orquesta donde cada uno tiene sus propios instrumentos y con ello acompaña las piezas musicales de libertad y democracia que debemos tocar muchas gracias señor presidente Alberto un embajador de Venezuela ante la OEA interviene ante el consejo permanente de la organización sobre el tema del orden en este momento que es el balance y las conclusiones de la visita hecha por la comisión designada ante la OEA ha hecho el llamado que hace su gobierno sobre el reconocimiento de los derechos humanos alerta sobre la reacción del pueblo si no se ve una respuesta y una acción inmediata el secretario general Insulsa habla en este momento porque fue él quien hizo la declaración a la que él aludió si fuera así yo quiero reiterar que el instituto de derechos humanos si bien se ha vinculado muchas veces a la OEA no es parte de la organización yo quería preguntar si es ese el punto ¿Quién es la palabra el embajador de Venezuela? No señor secretario general me refiero al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que envió una carta algo tardía por cierta dirigida al canciller de facto de Venezuela durante las 47 horas que le tomó al pueblo venezolano recobrar el poder para el presidente Chávez gracias ah perdón gracias los temas de esto ahora bueno en todo caso señor presidente yo quiero solamente informar que ayer hablamos con el presidente Zelaya por teléfono conversación que gracia obviamente fue un poco interrumpida pero acordamos que él vendría acá el día lunes a una sesión especial de consejo que yo quede gestionar con usted yo tengo algunos problemas el lunes voy a conversar con él la posibilidad de hacerle el martes pero entre lunes y martes sería esta reunión quiero además dejar constancia en la que llegaron mi primer informe no lo hice de nuestro agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por la la facilitación de un avión que llevó a la delegación de canciller y del secretario general y toda su comitiva a Tegucigalpa y luego de vuelta a Miami creo que llegar juntos en esto siempre es es importante mostrar una consistencia y esto fue posible gracias como ha ocurrido en otras veces con otros gobiernos a la facilitación de este medio por parte del gobierno de Estados Unidos estamos muy agradecidos de eso finalmente señor presidente para no esto sería todo en esta materia pero entiendo que el consejo permanente ha rendido un homenaje al senador Edward Kennedy lamento no haber estado presente en esa en esa ocasión él fue un gran amigo nuestro un gran amigo de la democracia todavía recordamos en mi país perdón la alusión a un solo país cuando él visitó Chile en los momentos más difíciles en los momentos muy difíciles la represión a comienzos de los años 80 y los esfuerzos que hizo siempre por esclarecer la verdad lo ocurrido en Chile y defender la causa de la democracia y los derechos humanos así que agradezco que se haya hecho este homenaje y quiero adherirme a él de todo corazón muchas gracias presidente gracias a todos gracias a todos